En el Espíritu unidos, alabamos mi Señor, a tus hijos redimidos, nos concedes este honor, adorarte y alabarte, será nuestra ocupación, que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Eres tu Señor benigno, que perdonas con amor, de alabanzas eres digno, infinito bienhechor, siempre seas alabado, por tu inmensa caridad, nuestro Dios celebrado, serás por la eternidad.